8.7 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha, avanzamos con más entrevistas, ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios la asambleísta de la bancada de Pachacuti, Gisela Molina. ¿Cómo está asambleísta Molina? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en vivo y en directo. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. En las últimas horas se ha conocido esta serie de acusaciones por parte del presidente de la República en contra de cinco legisladores de la bancada de Pachacuti, y en esa nómina consta su nombre. Usted ha dicho que no votó por el archivo de la ley de inversiones y sus compañeros han dicho que tenían supuestas pruebas, audios, no sé si otro tipo de evidencia, de las reuniones, de las presiones, de los ofrecimientos del presidente de la República para condicionar su voto. ¿Qué pasó? En la rueda de prensa ayer finalmente no se presentaron esos elementos que podrían demostrar que la afirmación del presidente de la República no pasa de ser producto de su enojo, de su malestar o una calumnia. Finalmente ustedes nos lo han presentado con el argumento de que es una investigación previa y no se pueden dar a conocer esas supuestas pruebas. Cuéntenos por favor, buenos días. Muy buenos días, estimada Lisenia, estimado Alexis, un saludo cordial a todos los hermanos de la capital del Ecuador, a todos los ecuatorianos, y pues muy agradecida de poder estar aquí, sobre todo con la verdad, y con la frente en alto para poderle pedir al señor presidente de la República que pueda salir por favor con las pruebas necesarias. En este momento ya no es un tema de que se puede retractar. Él salió y dio nuestros nombres. En especial yo vengo aquí a defender mi honra, porque todos venimos de una familia normal, de una familia que se merece cuidar su reputación, que no se puede comprar con dinero, señor presidente. A lo mejor si usted tiene mucho dinero, le hace pensar que usted puede mandar al agua a todas las personas. Y en este caso usted ha tomado mi nombre, yo le pido y le exijo que usted salga, así como salió tan enojado y molesto a dar la lista, hoy salga también y le diga a los ecuatorianos, aquí están las pruebas y estas son. Y referente a lo que los compañeros hayan dicho, pues yo puedo responderles con toda la honestidad, queridos hermanos del Ecuador, que voy a responder estrictamente por mí y por mí actuar dentro de la Asamblea Nacional, una vez de haber sido legisladora de este país. jamás podría estar vinculada a un proceso de corrupción, manchando una vez más la credibilidad política del Ecuador. Hoy más que nunca tenemos que estar comprometidos con la seguridad jurídica, con la credibilidad política y sobre todo con la gobernabilidad del Ecuador que necesitamos en este momento. Ayer ustedes salieron, bienvenida legisladora, ayer ustedes salieron a dar una rueda de prensa, previamente el legislador Quesada en un audio había manifestado que iban a dar a conocer el nombre del funcionario que había hecho de operador para acercarse a los legisladores, funcionario del gobierno, pero no lo hicieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dijeron al país? O sea, si el presidente Lazo sale con una carta, después de haberlos llamado a ustedes en un video que circuló el jueves anterior a los asambleístas en general, porque además ahí no hizo distinciones, no dio nombres ni apellidos, cogió y dijo asambleístas, ladrones y corruptos, ahí 137. ¿Por qué ayer no dieron el nombre del funcionario? Bueno, yo creo que el Ecuador entero debe conocer que una vez que el presidente sale y dice públicamente y de manera muy personal que tiene una lista y que estamos nosotros y en esa lista estoy yo, pues la fiscalía tomó ya conocimiento de oficio, pese a que no hay una denuncia del presidente, no hay ninguna prueba, la contraloría, perdón, la fiscalía ya nos ha hecho llegar documentación, en este momento nosotros ya tenemos… ¿Ya les notificó la fiscalía? Ya tenemos notificación, ya estamos señalando, casillero, estamos dando toda la apertura, estamos cooperando a un 100% de al menos de mi parte, la Fiscalía General del Estado va a tener todo el apoyo, todo lo que necesite de mi parte para que se pueda investigar y existan las pruebas que el presidente en este caso ha dicho y pues de no existir, queridos ecuatorianos, medios de comunicación que me han dado los espacios para que yo salga a decir la verdad, también puedan difundir esta nefasta situación de la política en el Ecuador, que un máximo poder del Estado, que el mandatario, que el primer mandatario de un país salga y busque cinco nombres de un número de 137 y simplemente los lance y no presente las pruebas. Todos los ecuatorianos deberían saber que la crisis política que la está manejando el presidente, lastimosamente por su pésimo equipo de comunicación, por sus malos asesores que tienen que vincularnos a nosotros, queriendo apagar mi luz para tratar de encender la de ellos, pues es una verdadera lástima que estén haciendo eso y pues yo no podría responder por mis compañeros porque si ellos lo dijeron, ustedes no escucharon de mi boca, yo no puedo decir mentiras porque hoy me acusaron. Asambleísta Molina, usted dice que usted va a responder por usted, usted se reunió con el presidente de la república, con algún funcionario del gobierno, usted recibió algún tipo de presión, algún tipo de oferta, de ofrecimiento, un hidroeléctrico, un hospital, dinero en efectivo, todo lo que dice el presidente de la república, usted se reunió con él. Bueno, hay que aclarar a los ecuatorianos que no por un momento de crisis como este vamos a empezar a negar. Yo me he reunido con el presidente, ha sido de conocimiento público, los medios han difundido, nos hemos reunido la banca de Pachacuti con el presidente de la república, nos hemos reunido con diversos funcionarios del gobierno, pero no para hablar de temas, yo nunca he hablado de la ley, de esta ley de atracción de inversiones, no hemos hablado con los funcionarios del gobierno y es más, yo creo que no tenía que hablar con ellos de ese tema porque la ley es estrictamente en el tema legislativo que teníamos que analizar y así lo hicimos. Juan Pablo Hidalgo no se reunieron porque Salvador Quispe con foto, nombre y apellido lo ha puesto en sus redes sociales. Bueno, ustedes conocen que desde el día de ayer este tema que el presidente salió y lo dijo, ya está en fiscalía, yo no quisiera alterar los procesos y estamos 100% para cooperar, esperamos que como fue una declaratoria presidencial pueda ser lo más rápido posible. ¿Pero Hidalgo se reunió o no con ustedes? Nosotros nos reunimos varias veces con varios funcionarios. ¿Incluido él? Puede ser precisamente él o otros como los diferentes ministros que tenemos fotos en las diferentes redes sociales, que eso no es para esconder ni para querer ahora en este momento satanizar, más bien la sorpresa y sobre todo el malestar mío es que el presidente sale a decir mi nombre y después no dice nada más, o sea, lo lanza y como a él no le va a pasar nada porque él es el presidente de la república, no escatima en coger y embarrarle a un ciudadano común y corriente o tal vez alguien que no tiene una bandera política, un líder nacional o como es el caso de los partidos políticos, el PSC, UNES, no les veo embarrándolos a los asambleístas. Pero usted dice, asambleísta Molina, que se ha reunido con el presidente varias veces, con varios funcionarios del gobierno y que eso no hay que satanizar y es verdad, no hay que satanizar. Pero en esas reuniones, en el caso suyo, usted dice que va a responder por usted, en el caso suyo, ¿usted recibió algún tipo de oferta, de ofrecimiento, o alguna presión para la ley de inversiones? Porque usted, es más, usted se ha encargado de aclarar que usted votó, no votó por el archivo del proyecto de ley de inversiones y en el contexto de la denuncia del presidente de la república, cualquier ciudadano común y corriente podría entender que usted sí recibió algo, por eso no votó por el archivo. Exactamente, es un tema que le exijo al presidente, hoy más que nunca, le exijo que salga y dé las pruebas contundentes, porque como fuimos 47 voluntades que votamos para que el proyecto sea revisado y se ha puesto las modificaciones y los aportes, pues es la duda que él ha dejado en todos los ecuatorianos. Pero no me está respondiendo, asambleísta Marita, le estoy preguntando a usted, ¿usted fue presionada sí o no? Bajo ningún contexto, yo debo aclarar que yo no he recibido ni presiones, ni chantajes, ni ofrecimientos, y le aclaro al Ecuador de que mi obligación como legisladora es revisar las leyes que llegan al legislativo independientemente si es del gobierno, si es de un grupo social, si es de un grupo de ciudadanos que quieren cambio, porque al momento de que nosotros como asambleístas empezamos a actuar de una forma irresponsable pensando solamente en partidos políticos de un líder que solamente quiere catapultar su momento y olvidarse del pueblo, eso no es de un proceso ni es de un legislador. De mi parte, la conciencia tranquila y haber hecho todos los aportes necesarios para que esta ley sea modificada y después de eso bien debatida y después de eso sometida a votación, lo que no sucedió y eso no corre bajo mi responsabilidad. ¿Usted se abstuvo? Yo me abstuve, no, yo voté en contra de que se archive el proyecto sin hacer los respectivos cambios y las modificaciones que se necesitaba. A ver, el presidente cuando sale a denunciarlo, dice, no solo vinieron a pedir unos hospitales, que además esa fue la forma en la que operó políticamente María Paula Romo durante el gobierno anterior, ¿no? Es de repartir hospitales, gobernaciones, etcétera. No le podría decir sobre el tema. Claro, en el periodo anterior. Pero además dijo, y me pidieron dinero en efectivo. ¿Usted escuchó que algún colega suyo le planteó al presidente la posibilidad siquiera de recibir dinero a cambio de la votación o no? No, la verdad, no. Eso sí es totalmente vil, mentiroso, al menos de mi parte, puedo decir, y le pido al Ecuador entero que esté al pendiente de la investigación de la fiscalía. Está mintiendo el presidente Lazo. El presidente miente, y si es que no miente, por favor, salga con las pruebas y dígaselo ahora. Necesitamos, ya han pasado más de tres días. Es más, yo le he pedido que en Twitter, donde él pueda, donde su equipo pueda, porque tiene un grupo de gente que le hace trabajo con él, y no sé si son tan traidores que lo pasan engañando. No han salido a poner lo que ellos denuncian, entonces están quedando, ellos en vez de querer catapultar políticamente, porque creo que esa fue la intención, hacer un show, botarle al agua a un poco de ciudadanos que no tienen la capacidad de tener un líder que los respalde, y lavarse las manos y catapultar políticamente. ¿No les está respaldando su partido? Nosotros, el partido, el movimiento, sí, pero no tenemos un líder nacional como Jaime Nebot, como Rafael Correa, Guadalupe Llore. Pues Leonidas Diza es un indígena. Yacu Pérez, Leonidas Diza, Guadalupe Llore, Salvador Quispe. Yacu Pérez ya no está en Pachacuti. Yacu Pérez, nuestros compañeros asambleístas, una vez de estar como asambleístas, no pueden estar jalando... Ustedes tienen a la presidenta de la asamblea. La señora Jory es la presidenta del parlamento. Sí, pero ustedes conocen... ¿Qué pasa con ella? Ustedes conocen que en este momento la presidenta creo que está mucho más golpeada de todos los legisladores. ¿Pero ella les ha ofrecido su respaldo explícitamente o no? Explícitamente sí, pero como no puede salir a medios, porque lo primero que le van a hacer es darle a ella primero, entonces tiene que estar callada, y eso todos conocemos. Pero es que ustedes son autoridades, tienen que salir. O sea, ayer, por ejemplo, su declaración en Teleamazonas a mí me dejó loco. Dice, voy a sacar lo positivo de esto, y es que por lo menos ahora me van a conocer, pero le van a conocer por un escándalo. A ver, es un tema que yo tengo que aclarar a los ecuatorianos. Y sí debo decir de que este caso bochornoso no es el caso de ustedes, pero muchos medios nacionales quieren comprar, quieren comprar información, digamos así, basura, escándalos, porque eso es lo que vende la prensa en un país que ha vivido del morbo, porque la gente, yo no les puedo culpar. Ahora yo en redes sociales tendencia, dándome duro, dice, ya robaste, ya lo aseguran que lo robé. Entonces, es una pena, pero es ahí donde los medios nacionales me han dado espacios, porque yo tengo una lista enorme donde les he pedido por varias veces, denme en entrevista, denme en entrevista. Y no sé si ustedes ayer no se dieron cuenta que Carlos Vera también por el mismo escenario me dio espacio en el medio digital de él, pero él sacó un documento que tenía para pegarme duro. Pero entonces, como no era yo, yo le dije, por favor, tenga la bondad de leer el documento, esos nombres que usted lee ahí no me corresponden. Entonces, otra vez me pidió que si era yo, y una vez de que no lo constató que yo no era el documento que él tenía, no me dejó ni despedirme. Creo que se le fue la señal, me cortó, entonces usted se da cuenta que algo… Eso están haciendo en los medios públicos del otro día una legisladora de la izquierda democrática que no les gustó la opinión de ella sobre el tema del veto a la ley de interrupción voluntaria del aborto, le sacaron del aire. Eso le hicieron a usted también. Eso me pasó el día de ayer, entonces para mí ha sido definitivamente conocerles a la prensa nacional y decirles que nosotros los legisladores no estamos para venir a hacer ese tipo de show, no estamos para generar esos escándalos de corrupción y estamos 100% de mi parte, como dice la Molina, a ustedes y a todos los medios dispuestas a cooperar con lo que ustedes necesiten para que este caso bochornoso salga a la luz. Y una vez de que el presidente no haya podido presentar las pruebas que él las pronunció, pues sepan bien que es una forma, primero, de dañar la honra de las personas, cosa que no le voy a permitir, cosa que tiene que ser tomada en cuenta dentro de las acciones legales de lo que respalda. ¿Va a presentar algún tipo de acción en contra del presidente de la república? Así es, nadie puede dañar su honra porque es el presidente o porque quien sea, así sea el papa, tiene que tener las pruebas necesarias y la política en el Ecuador tiene que tener ese cambio contundente y el Ecuador, los jóvenes, las mujeres, tienen que entender que la política no es solamente para gente deshonesta ni para los que tienen mucho dinero. El dinero y la deshonestidad tiene que quedar lejos de hacer una política transparente y tener la credibilidad que el pueblo ecuatoriano necesita. ¿Qué tipo de acciones va a presentar en contra del presidente de la república una vez que se resuelva este caso y ustedes logren demostrar, como usted dice, en su caso, su inocencia? Yo tengo que presentar una denuncia por daños morales porque usted conoce de que nosotros tenemos familia. No todos los políticos estamos abanderados de un buen dueño de un partido político ni todos tenemos bandas criminales que nos protegen. Entonces, lo siento mucho, en mi caso hay un ángel guardián, hay mi familia, el pueblo que me ha apoyado y estoy en la obligación de salir y decirle una vez más, una vez que estas cosas han llegado ya a la fiscalía que está en ese conocimiento, señor presidente, de una vez salga usted y dé las pruebas y dígale a los ecuatorianos esto fue lo que pidieron puntualmente. Usted no tiene que estarse dando vueltas, no tema, no se quede callado tal vez pensando componer su proceso político, que eso no va a pasar. Más bien, dígaselo de una vez para que el pueblo ecuatoriano pueda tener de primera mano esa información y dejemos de estar en esta revuelta. Ahora, ¿qué lectura le da usted a esto, asambleista Molina? Porque, fíjese, ahora los perseguidos terminan siendo ustedes desde una determinada óptica, ¿no? Y le planteo esto, ¿por qué? Porque la disputa no se da en el ámbito de lo político. El presidente Lazo, y lo dijo ayer su vocero, Carlos Gijón, esperó hasta el momento posterior a la votación para salir y echarlos al agua a ustedes, con nombres y apellidos, ¿no? Los echó al agua. Y va a judicializar el caso, o sea, ya esto está en manos de Fiscalía, usted nos acaba de confirmar que Fiscalía les ha notificado. La persecución política a través de los mecanismos judiciales, ¿usted cree que ahora va por ustedes? Antes, el correísmo era cuestión de que ellos abran sus correos electrónicos y vean qué notificación les llegaba. Ahora parece que ya es en contra de todo el mundo. Bueno, si es que el presidente no tiene la capacidad de tener esa madurez política y sobre todo esa sensibilidad de ser humano, de cometer un acto tan atroz a ese nivel. Yo de verdad sigo pensando que esto solamente es una equivocación de su equipo y de que él de una forma valiente, que sería una respuesta a todos los ecuatorianos, va a salir y va a decir que de pronto fue una equivocación. Espera una disculpa. Yo al menos le espero una disculpa, porque cuando yo le conocí al presidente, yo le vi un hombre medianamente inteligente, normal, igual que todo ciudadano común. Entonces, ¿usted piensa de que está en los cabales de gobernar un país que obviamente es diverso, tiene sus clases étnicas, tiene sus culturas, que no podemos coincidir? El poder le cambió, dice usted, al presidente. Definitivamente yo quisiera tener una respuesta y esa respuesta tiene que ser inmediata. No podemos seguir, imagínese qué ha significado para mí de salir de un mundo donde que somos pueblo, somos gente de a pie, tener un padre y una madre que toda la vida nos haya enseñado trabajo, a que de un día para el otro parezcamos en una lista nacional y todo el mundo nos clave los ojos diciendo, bueno, como ya la política está así y usted lo ha dicho el gobierno pasado, negoció esto, robó esto. Y dice, ah, ustedes también, pero casualmente nosotros estamos aquí y el presidente dijo que estamos en esa lista, pero ya no quiere decir nada más. Entonces, señor presidente, usted tiene hijos y sabe que es sagrado, yo también, tengo hijos, tengo familia y le pido por favor que nos mantengamos en esa línea de poder ser transparentes con lo que decimos y hay que no solamente ser, sino también parecer. ¿Usted tiene confianza asambleísta Molina en la gestión independiente de la fiscalía en este caso? Yo tengo confianza en mí, independientemente de lo que la fiscalía y todos los poderes de este país hayan quedado debiendo a los ecuatorianos de a pie, yo tengo confianza en mí, en mi actuar y en mi convicción. No, jamás voy a dejar, voy a permitir que las jóvenes, las mujeres de este país se sientan empañadas y tal vez inhabilitadas por un simple chisme o por un comentario que hoy por hoy es difundido y es un escándalo del día. ¿Quién era el operador político del gobierno? ¿Quién era el que cumplía las funciones de enlace? ¿Usted se habrá reunido con su bancada? ¿Quién era la ministra de gobierno, el subsecretario Hidalgo, Homero Castañer? ¿Quién era? Bueno, la verdad, yo no puedo dar nombres ni les conozco a los señores, no les conozco bien, pero sí les puedo decir a ustedes como medios de comunicación que estén muy al pendiente porque una vez que el tema se vuelve legal, ingresa a fiscalía, no hay cómo estar hablando sobre el tema porque usted entorpece el proceso. No, pero políticamente, o sea, el país debería saber quién era el enlace del Ejecutivo con la Asamblea para llevar adelante el trámite de una ley tan importante, o sea, el gobierno debe haber estado muy pendiente de cómo se iba a resolver el jueves anterior la votación y el segundo debate, entonces no se puede saber quién era. Bueno, realmente yo no me he reunido por hablar de la ley con ningún funcionario del gobierno ni de ningún ministerio por ese tema de la ley, debo ser muy puntual que no he hablado. ¿Y no había la visita de algún funcionario del gobierno a la Asamblea? O sea, usted le incluyó de gana en la lista el presidente. Definitivamente le estoy pidiendo que se salga y se pueda concretar porque le aclaro al pueblo ecuatoriano que el trabajo de la ley lo hemos hecho netamente con los asambleístas de las diferentes bancadas dentro de la Asamblea. Es como se debió ser. Y es más, yo no entiendo a dónde llegan estas preguntas. Pero no había nadie del gobierno en los pasillos de la Asamblea conversando, yo no estoy acusándole de nada, conversando con los legisladores, recogiendo sus opiniones respecto a la ley y convenciéndoles de que tiene la ley bondades y que la deben apoyar. ¿Usted no vio a ningún vocero del gobierno por ahí? Nosotros tenemos la ley en las manos para poder hacer los análisis respectivos y nadie nos tiene que venir a convencer porque eso sería un papel totalmente irresponsable y de incapacidad de los legisladores que alguien nos tenga que venir a decir cuál es la bondad y cuál no. Nosotros tenemos nuestros despachos, todos los asambleístas, y es ahí donde nos sentamos a analizar y hacer los aportes. Y es lo que ha llegado a las manos de Daniel Novoa, que en este caso estaba a cargo de la ley, que él debe tener incluso en sus DTS, cómo fue el aporte de nosotros, de que ellos no hayan logrado ser, yo qué sé, enfáticos y poder encajar en el pedido del pueblo ecuatoriano, en los aportes que hicieron los grupos sociales, en los aportes que ha hecho el ciudadano de a pie, y poder ver cómo encaja la ley. Eso ya no corre por la cuenta de nosotros, pero hemos sido responsables revisando y aportando en lo que rige y en lo que dice la función que tenemos que hacer como legislador. No todo es archivar y archivar porque alguien no me cae bien, eso no se puede hacer. Ahora, en medio de todo este escenario caótico que vive el país en lo político, llevamos 10 meses en donde no ha habido un tramo largo, extenso, de diálogo entre gobierno y asamblea. Siempre ha habido espacios que han dado lugar a la disputa. En los medios de comunicación que usted bien citaba hace un momento, están construyendo desde hace tiempo un encuadre que tiene que ver con la ingobernabilidad. Y han dicho, la asamblea, bueno yo no sé cómo, si esta es la única votación en la que ha sufrido un revés del gobierno nacional, porque además solo ha enviado cuatro proyectos de ley, dos en materia económica urgente, uno pasó por el ministerio de la ley, los otros dos siguen todavía en comisiones esperando que el pleno resuelva, reformas a la ley de comunicación y reformas a la ley de educación superior. Este es el primer proyecto de ley económica urgente que sufre un revés el gobierno en 10 meses, pero hablan de ingobernabilidad, que la asamblea obstruye, que bloquea, que están boicoteando el plan nacional de desarrollo, etc. y está la amenaza de la muerte cruzada. ¿Cómo han analizado ustedes al interior de su bancada, en su propio despacho, con su equipo de asesores, la posibilidad de que se venga un decreto de muerte cruzada y se venga a la casa? El problema no es con nosotros los asambleístas, al menos yo decidida un 100% si es que la muerte cruzada tiene que ver con solucionar los problemas existenciales del Ecuador, con poder liberar al pueblo ecuatoriano de la masacre, de todo lo que son asesinatos en las calles a sangre fría, de poder devolverles esa integridad a los niños, educación, paz, salud. Pues adelante, señor presidente, usted no tiene que estar embarrándoles a los más inocentes en cosas que a usted se le sale cuando está de mal genio, simplemente hágalo. Pero si usted sabe que su equipo de comunicación, de colaboradores más cercanos, de asesores, son unos señores irresponsables, sepa bien que usted ni con la muerte cruzada ni porque le sople 10, 20 velas al santo lo va a arreglar. Sencillamente este es un tema de, primero, de ser enfáticos, de tener su empatía con el pueblo ecuatoriano y, segundo, poder cumplir con esas expectativas de necesidad del pueblo. De ahí usted puede declarar muerte cruzada, lo que sea, igual las cosas se le van a complicar, igual el Ecuador está como está y se necesita dar un cambio total, que nada tiene que ver la Asamblea Nacional y eso sí le aclaro, que las cosas que usted no puede concordar con el pueblo no siempre las puede lanzar a la Asamblea y usted puede ser crítico y puede revisar porque el tema de votaciones de trabajo que hacemos en la Asamblea Nacional está dentro de las páginas de manera pública, donde que le invito a usted, señor presidente, y a su equipo que revisen cuál ha sido al menos el actuar de Gisela Molina, que a veces pareciera que yo hubiese estado ya definitivamente con usted, pero una cosa son los partidos políticos, una cosa son los nombres de ciertas personas y otra cosa del pueblo ecuatoriano que independientemente de que haya gente que no me guste, tengo que ser solidaria con los ecuatorianos y trabajar por ellos. Asambleista Molina, el gobierno ha dicho a través del ministro de Trabajo que van a insistir en un proyecto de ley de inversiones, ¿usted cree que hay el ambiente necesario en la Asamblea Nacional como para que el presidente de la República insista en una normativa que ha sido rechazada, aunque no la presente de la misma forma, pero ¿hay el ambiente adecuado para ello con todas estas acusaciones y cruce de acusaciones? Yo creo que el presidente lo primero que tiene que hacer es revisar a su equipo, de colaboradores que tiene ahí y revisar que no todos tenemos la vida lujosa que muchos de los, la gente que está en el Ejecutivo tiene, habemos gente de a pie, que de verdad hay cosas que cuando se genera una ley desde un contexto, el Ecuador entero no es plano como muchos piensan, sino que tiene que acoplarse a las necesidades y se tiene que recibir las sugerencias y los cambios. Es lo que le puedo decir, la Asamblea jamás ha estado en contra del presidente, es más, él se ha creado un cuco de que quiere vernos así, ahí está la muestra. Después de haber hecho tanto trabajo dentro de la Asamblea, resulta que ahora parezco como la coimada y lo peor es que no salen a decir nada más, entonces yo le tengo que decir a los ecuatorianos que al menos de mi parte nunca ha faltado voluntad de trabajar por hacer los cambios respectivos y por receptar los cambios del pueblo. Si no cumplimos eso, dejamos de cumplir con la participación ciudadana y con las leyes que sean de interés nacional. ¿Usted es afiliada a Pachacuti, sigue formando parte de la bancada? Soy de la bancada Pachacuti, no soy afiliada, fui invitada, soy mestiza y pues me alegra mucho de que el movimiento Pachacuti en estos momentos tenga su pluridiversidad, estamos dentro de la bancada algunos mestizos, tenemos una amistad normal con los compañeros indígenas, creo que hemos roto ese abanico de que el movimiento Pachacuti solo es de indígenas y pues siento al menos ese apego de poder tener ese trabajo en conjunto con tanto indígenas como… Pero si siente que el partido un poco como que les ha abandonado, bueno, me queda claro que para usted la señora Yori está en deuda, pero el partido, ¿cómo está la relación con el partido? Bueno, le cuento que nosotros tenemos relación muy buena con la presidenta, al menos de mi parte como Gisela Molina, asambleísta de Cotopaxi, jamás daría las espaldas a una mujer política, caso que ya se dieran los extremos de que encontraríamos algún acto de corrupción comprobada, que eso sí lo demandaría, venga del lado que venga y sea hombre o mujer, nosotros tenemos una relación muy abierta, sana con todos los asambleístas, independientemente de que sea presidenta o no de la asamblea, es de nuestra bancada y es mujer y nosotros estamos cooperando de manera contundente para que este país tenga esa independencia democrática que necesitamos y deje de estar secuestrada en manos de uno u otro partido político como lo vinieron haciendo una década pasada. Queremos agradecerle a Asambleísta Molina por su presencia en nuestros estudios, la legisladora Gisela Molina de la bancada de Pachacuti que ha estado en Punto Noticias, primera emisión, muchísimas gracias Asambleísta. Muy amable. Muchas gracias a usted. Y acá nos va nomás, cuando quiera un espacio nos avisa. Muchas gracias, buen día. 8 con 33 minutos, una pequeñísima pausa.